Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Volkswagen XL1 año 2015 que está buscando nuevo propietario en una subasta y bueno, si alguien está buscando un automóvil eficiente pero exclusivo bueno, este innovador coche híbrido de Volkswagen que tiene como consumo 0,9 litros a los 100 kilómetros y con solo 250 ejemplares es perfecto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, fue uno de los 15 coches híbridos más baratos de aquel momento los 20 automóviles más caros y lujosos del mundo y bueno, como sabemos Volkswagen, o sea el Volkswagen modelo XL1 parece ser uno de esos innovadores concept car que una marca automotriz como la domicilada en Wolfsburgo presenta en un salón para mostrar las posibilidades de su tecnología e ingeniería sin embargo, la firma automotriz alemana lo transformó en un modelo de producción aunque finalmente con una tirada bastante corta que solamente tuvo 250 ejemplares eso ha unido a un futurista diseño de este modelo hecho específicamente para ser lo más aerodinámico y eficiente posible lo transforma no solamente en uno de los coches Volkswagen más espectacular y exclusivo de los últimos tiempos sino que además en uno de los más eficientes de la historia porque gracias a todo esto tenía un consumo de menos de un litro de combustible por kilómetro y bueno, una pieza de colección que ahora tiene uno de estos mismísimos 250 ejemplares en el mercado con esta unidad de color rojo que se subastará próximamente en Bonhams pero más allá de su exclusividad sin duda lo que más llama la atención de este coche es su diseño que posee una carrocería de líneas suaves una parte posterior y estilizada y ruedas carenadas o sus puertas tipo mariposa hacen que parezca un coche deportivo el futuro sin embargo aquí la funcionalidad prima sobre el diseño porque todo este trabajo y diseño sirve para que este modelo tenga un coeficiente de resistencia al aire de solamente 0,186 SX bueno, esto sumado al uso de materiales ligeros en su sección interior y una mecánica híbrida compuesto por un bloque TDI de 750 centímetros cuadrados que tiene como potencia 48 CV y como par posee 120 NM sumado a una caja de transmisión de doble embriague y 7 marchas marca SDSG permitía tener una cifra de consumo homologada mágica incluso hoy en día más de un lustro luego de su lanzamiento exactamente 0,9 litros a los 100 kilómetros todo ello que tenía como velocidad máxima 160 kilómetros por hora todo con su carrocería de 3,89 metros de largo no era lo más práctico del mundo ofreciendo un espacio para solamente dos ocupantes aunque no faltan detalles modernos como un sistema de infoentretenimiento Garmin con pantalla flotante, climatizador cierre centralizado o freno de estacionamiento eléctrico aparte de eso este ejemplar en concreto lanzado en el año 2015 solo recorrió 405 kilómetros y se encuentra hoy en día en buenas condiciones ahora se va a subastar en el evento de Von Hams que celebrará en París el próximo día 3 de febrero esta empresa de subastas se estima que podría venderse a un precio de entre 75.000 y 95.000 euros teniendo en cuenta la exclusividad de este coche siendo la unidad número 59 de las 250 que fueron fabricadas y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao